¡Muy buenas, familia! Aquí vuestro nombre, Bac Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die, cooperativo. Hoy se desencadena el infierno. ¡Vamos a ello! ¿Aquí hay más? Policilla. Knife guy. Venga, pues sí, por allí es seguro. Ah, mira, aquí está lo de la misión. A mí no. El mío está justo detrás de la puerta, parece que está bloqueado. Se lía, se lía. ¿Sí? Hostia, ya ves. Menos mal que la... Mira, no están viniendo todos por el mismo sitio. Hay una Ferrari intentando romper. Bueno, intentando... ¡No, la ha roto! ¡La ha roto, primo! No, pero que para allí no es, para el ascensor. ¡Ah, ya lo sabía! ¡Corre! Vamos a pillarle ahí como antes la postura. Sí, sí, sí. Ya, estaría guay hacernos unos bloques de... Por lo menos de cobblestone, tío. Nos daría la vida esto aquí, ¿eh? Eso lo puedes poner y quitar también, ¿no? No, hay que romperlo, pero me da igual. El de cobblestone se rompe rapidillo. Ya está, no son... Se han quedado pillados por ahí. Que no quiero quitar el bloque, pero lo voy a quitar. ¡Ja, ja, ja! ¡Tama! 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 Ya está, quedará... Y el tonto como antes, que se ha quedado ahí. Este sí, es el peral. ¡Hostia! A todo el que se pone ahí, no vea, ¿eh? Le explota la cabeza por algún motivo. ¡Ja, ja, ja! Con un tirillo. Ahora sí. O sea, es que ha sido cruzada ahí, y he visto todo... Y me ha parecido ver, por cierto, que nos hemos dejado libros, ¿eh? En algún lado, ¿eh? Igual... ¿Cómo me ha parecido ver? ¿Dónde? No sé, me había parecido ver. Cuando estaba corriendo con el pánico, me ha parecido ver una estantería y se me ha quedado grabar. Y digo, oye, hay un libro. He pensado, ¡libro, libro! No, ese no era. ¿No? Este. Este era. Este era. Y encima para ti, ¿sabes? Y encima para ti. Es tuyo, bueno. Lo veo ahí dentro. Lo he visto con el rabillo, y luego digo, ¡ay, esas de las que se borra cuando la coge! Y como he visto... No, aparte del cerebro pensando, ¡Voy a morir! Y la otra. Sí, y los otros libros. Libros. ¡Experiencia! ¡Ja, ja, ja! Es un personaje que va pensando en culturizarse a la vez que sobrevive. ¿Qué? Ni nadie, ¿no? ¿Está tuya? Señora, pues si está usted pegando golpes allí, ¿qué hace ahora pegándome? Creo que ha respaneado a tu lado. Estaba, no, estaba aquí. Se veía el punto rojo y estaba ahí pegando golpes. ¿Eso qué es? Ah, un... Un gordufla... Hostia, la ha matado una, ¿eh? Un gordufla feral, la hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Un gordinflas. Y... Mátalo, mántalo. Jugó al ping-pong ahí un poco, ¿eh? Ha muerto ya. Pues por aquí será, ¿no? Mira, ha jugado el ping-pong. Aquí tenemos una mesa del ping-pong. ¿Eh? De las buenas, ¿eh? Esa no es de esta del... Nada, es. El decatlon barata. O sea, es... Aquí va, se escucha ya, ¿eh? Pues no hay puntos rojos. Ah, mira, por la espalda, ¿eh? Por detrás, sí, tres. Espera. Dos, espérales, tres, espérales, ¿eh? No, pero como corren, tío. Es que no... Y menos mal que tú los tiras, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, este se ha muerto desangrado. No nos están haciendo nada porque los exuneo, tío. Me parece la polla esto. Yo hubiera muerto ya tres veces, me parece a mí, ¿eh? Porque yo con el machete no los detengo ni... Vaya, yo para mí que ni los ralentizo, ¿eh? Es que como corren tanto, a lo mejor si los ralentizan un 20%, no se nota, ¿sabes? Puede ser. No, vea lo que sale de ahí, ¿eh? Uh, espéral, claro. Por su pesquicia. Siguiente. ¡Huma! En el hígado, ¿eh? Ese ha sido el típico golpe de hígado, de... ¡Ay! Para el suelo. Queda sin respiración. ¿Hola? Un billarito, ¿eh? ¡Oh! ¡Uf! Uf, no me ha matado porque no ha querido, ¿eh? Pero eso que hay... 39 de vida me ha dejado, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha explotado eso instant o...? Sí, sí, nada. A ver, está cerca, te tira el gas y te... Ah, hostia. Y nada, vaya. Me ha dejado fino. Un estofado que te cura 25. No veas cómo me ha puesto esto. Y tengo otro guisado de verdura que te cura 15, ¿eh? Por si no te pones a tope. A ver si... No, a tope no creo, pero a ver si me sale un... Mira, aquí hay medicamento a lo mejor, ¿eh? ¡Correcto! Analgésico. ¡Huli! ¿Eso te cura o lo... Sí, ¿no? Sí, sí. He tenido suerte. Ahora sí me voy a poner a tope. Cazadores de arcos. Se lo tiene. Semanario de escopeta. Esto es para... Para el Quintero, aunque luego los deja él, no las lee nunca. Sí, ya. Nos da a acabar la caja, todo lleno de eso. Vale, en ese armario seguramente hay alguno, ¿no? Típico. Ahí estoy viendo librillos. Pues no. Pues entonces vamos por los libros. Ahí está. Toma. ¡El airdro! ¡Me voy a ponerlo! No, hombre. ¡Entrevistas! No me he dejado la libris. Toma, una venda. Que estaba a tope ya, pero... Hostia, ¿tú me has soltado antes? Ah, sí, lo pillo, lo pillo. El de cazadores de arco, eh... Mira, ahí está mi bolsito. ¡Uy, qué pecha libre he visto ahí! ¡Oh, porque ya los chicos... Hostia, han salido, pero ahí están, tú. Joder, puta, eh. Dios, que mi machete es una mierda, de verdad, eh. Me tengo que... Pues sí, te va a tener que cambiar otra cosa. Esto es tuyo. Eso es tuyo. Claro, es que se supone que esto es el tier más alto. Pues sí, rollo. Y con todas las habilidades subidas. Todas las habilidades subidas ya. Esto ya es... De puta risa. Bueno, a ver ahora qué maravilla, ¿no? Voy a ir para abajo primero. Vale. Bueno, aquí nada más hay basura, no hay nada. Es para arriba, vaya. ¡Ay, mira, he triunfado! Cobelestón. Voy a hacer un blocardo. ¡Ole! Bloque de adoquín. Cuatro bloques me puedo hacer. Está bien. No, eso no salva la vida, ¿eh? El machete yo creo que es más para ir en sigilo, tío. Pero claro, jugando con más gente, el sigilo es más... Es más rollo. Pues sí. Está en la misma rama del sigilo, te subes todo... Uy, esto aquí se va a liar, ¿eh? Sí. Espérate, ¿puedo poner bloque aquí? Vale. Pues si vemos la cosa chunga, para atrás y bloque la puerta, ¿eh? Vale, yo estoy con el arma ya, por si hay cuervos. ¿Perro? ¿Perro? Cerró la puerta, pero se ha abierto otra vez, por algún motivo. Cuidado, mirado. Me ha muerto de su mismo, mirado. Dale, dale. Pero la hostia me la ha dado, ¿eh? Toma. No hay quejas de las pistolas ni de los arcos, ¿eh? Nada más el bachete que es un bon. Pues sí. No voy a dar punto, ¡corre! Bueno, yo no puedo poner bloque tampoco. ¿No puede? ¿Por qué? No, porque está el muerto en medio. Vale, vale, vale. Está que hay un cadáver ahí. Parece que no son ferales casi ninguno, ¿no? Por lo menos. Y arriba un buitre pegando hostia. ¡Uma! ¡Me voy a pistola! ¿Puede ser buitre feral? Sí, vomitan. Los ferales vomitan. Hostia. Vomitan ácido, como los policías. Vamos a comprobarlo. ¿Está? ¡Uy! Ya no. Ese no era feral. ¡Qué mal! Bueno, a ver a qué sorpresita nos viene. Aquí tiene tu bolso. Supongo que será tuyo esto, pues. Sí. Tiene un huevo. ¿Ya se ha quedado todo bugueado esto? Ah, no, vale. O menos más, a ver que... Tenía puestos en el cinturón los bloques de madera y también son cuatro, ¿eh? Imagínate que lo hubiera puesto cuando venían... ¡Esto nos salvará! Pues hay varios sitios por los que podríamos ir, ¿eh? No sé yo por dónde... Yo creo que por aquí. ¿Sí? Y además no hay vuelta para atrás. Estos son los sitios que no me gustan a mí. Pues sí. Porque además esto está hecho para eso, para joderte la vida. Así que voy a intentar poner... Bueno, intentad no. Yo de otra manera no bajo ahí, ¿eh? ¿Ponemos escalera o...? Ah, vale. Sí, perfecto. Sí, me pongo escalera o si no hay nada. Si no, no hay nada que hacer. A ver si lo puedo poner... Sí, si rompo la viga esta yo creo que sí. Está de allí. Ahí está. Uno por aquí. Perfecto. Dios puta, sale pero no me deja ponerla... Ahí, sale durante un... Una chispa. Ahí. Ya podríamos subir, yo creo, ¿no? De todas formas me engancho. Sí. Ahí no hay nadie. No, no poco. Vaya, hijo de puta. Dame. Uy, menos magas subido. Hay una corriendo para ti. Pero no saben subir, ¿eh? Está el hueco. Sí. Que se han quedado ahí. Pues se lleva ya dos virotazos en la cabeza. Está el tercero ya no lo aguanta. Nada más. Ahora sí se baja aquí, ¿no? No hagas movimiento raro, chiquilla. Está ahí normal. Sé normal. Por favor. ¿Y ahora qué? Ahora lo que nos la puede liar a tope es... Espérate, esto sería a la hora de poner un bloque porque se puede... Es que son cristales, da igual. Aquí mejor corre para atrás, ¿eh? Si se lía. Vale. Pues como hay cristales, aunque ponga bloque van a romper y van a entrar rápido. Perfecto. Bueno, a ver si puedo... ¡Oh! Anda. Espérate, no te muevas, ¿eh? No te muevas, que esto está... Que flipas. Y encima son de los chungos, ¿eh? No, esos no. Esos son los quemados. ¡Ah, por detrás! Como se despierten los que están aquí al lado, vamos a flipar. ¡Eh, por detrás, por detrás! Bueno. Estamos un poquito acorralados aquí como vengan, ¿eh? Pues vienen. Ya están aquí. Para arriba, para arriba. Para arriba de machetazo, he pegado. ¿De dónde han salido los hijos de puta eso, tío? Eh, no sé, tío. Como ha explotado algo, a saber de dónde han salido. No creo que haga falta subir tanto porque aquí con las escaleras te se van a hacer un lío, ¿eh? Así que, nada, los voy a cascar, pero bien. Vale. Pues menos mal que no nos han venido por los dos sitios a la vez, ¿sabes? Porque si no... Ya ves. ¡Uy, ahí viene una loca! Toma. ¡Otra! ¡Ay, ay, que me ha pillado! ¡Uy, uy, pero más que está tuya abajo! ¡Mírala, cabrona! Es que se va arrastrando y todo. Que hacen movimientos todos chungos, ¿eh? Sí, tío. Encima yo, que de AIM tampoco voy muy para allá, o... No sé si lo sufro, ¿eh? Bueno, nada, otra vez me han cascado. Yo no tengo ya para darte nada de cura. Dos, venda, me quedan. He tomado una y a ver si... Toma. No metes esto que te cura siete cada uno. No, tengo todavía unos huevos guardados, que son dieciocho de salud. Ah, mira. Perfecto. Vale, lo voy a apurar una miilla. Uf, no sé si es buena idea eso, ¿eh? Pues va a ir tú delante, entonces. A ver, yo voy delante y pongo el pecho. Como entre aquí, por ejemplo. A ver si hay alguna. Mira, aquí hay más cura. A ver si me... Nah, una tablilla. Esto me está dando a entender que te va a partir la pierna ya. Bueno, espérate, debería mirar las bolsas de ropa estas. Ah, he visto un montón y no las cojo nunca. Pues coño, para vestirme se tiene el mundo. Ah, bueno, es verdad. Yo es que no las miro nunca, porque estoy vestido, pero tú... Ahí te pueden salir también las militares y eso, la ropa militar. Algo hace. Todo suma. Miedo me da este sitio, ¿eh? De que te metes y se cae el suelo. Y que te dé... Eso sí, podemos hacer... A ver. Te encuentra bien. Si no te paras mucho, no tienes que temer. A ver, si tú vas corriendo y... Porque no te caes, ¿no? No. Te rompe el suelo a tu espalda, digamos. A tus pies. Aquí era de quemado, de esto. ¿Eh? ¿Eh? Y ahí corriendo como un loco. ¡Toma! Hay que aprovechar cuando se cae. Es así un quítate. Quita de aquí. Quita. Está muerta como se estampa, ¿eh? Estos también son libros, primo. Esto que sepas es el secreto. Ah, sí, sí. Me lo dijiste el otro día. Está tuyo. Oye, me falta una revista y ya estoy a full de los bateadores. Pues aquí hay libros. Lo que pasa es que también hay zombies. ¡Hostia, muchos, muchos! ¡Corre, corre! Bueno, a ver si se le ha pasado la puerta. Ya vamos a disparar muy bien, ¿no? Ya no corre. Ya yo creo que esto se... Se ventilan. Uy, ya te lo he transportado, ¿eh? Deja de aquí. Pero esto qué postura es, tío. Por favor. Con una pie... Con la mano colgando. ¡Hostia, no estoy viendo en tu dirección! Ya no lo veo así. ¡Ah, y ahora se mete en la pared, tío! ¡Hostia, qué guapo! Y con la manilla colgando, ¿eh? Ya está, mira, aquí lo tengo. ¡Hala! ¿Te bloqueaste el palo de esquema de acero de esto? De nivel 5. Ya lo tengo todo. ¿Me van a seguir saliendo revistas si lo tengo full? No, de ese tipo no. Perfecto, perfecto. A mí en mi partida por lo menos no. A lo mejor como estamos cooperativos sí, pero... Claro. Pero eso a lo mejor es si lo abro yo, si lo abres tú, ¿no? Sí, claro. Claro. A ver. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sal, sal! ¡Hala! ¡Hala! Ahora se pueden colar, de todas formas, pero bueno. Sí, pero es raro. Ahí son tres, tío. Bueno, hay más. Lo que pasa es que no han venido. Vaya fracaso, ¿eh? Ah, mira, se han levantado. Pero se han arrastrado. Esto es todo humillante. Espero que sea final esa del fondo. Que va, tampoco. Que haya merecido la pena. Ah, sí, sí, espera, sí. Bueno, bueno, bueno. No, pero no ha merecido la pena. Vaya, esto ha sido... No, no, no. Esto ha sido un fail total. Vaya, puta, ¿has visto? Se va para el bloque de madera, el blando, ¿eh? Sí. ¡Hala, rompe tú! ¡Hala, lo va a romper tú! ¡Hala, lo va a romper esto! No, vean. Lo malo es la estamina, ¿sabes? Claro, ya mi inglesito. ¡Te pego con lo que sea! Estaba mirando si se puede desmontar o algo. Bueno, tampoco tarda tanto, ¿eh? Tú imagínate que pone uno de hormigón, ¿eh? Así por accidente. Hostia, no, eh. Yo he hecho misiones de 10-5 poniendo bloques de hormigón, pero claro, llevando un taladro. Ah, bueno, claro. A ver, el tejadillo. ¡Uy, los libros que hay allí, primo! Mira, mira los libros que hay allí. Yo ya estoy a full, primo. Yo veo a que hay peña, a que hay peña. Lo estoy viendo, ¿eh? Y no sé si es un policía. Vale. Tengo una venda, ¿te la quiero enchufar o no? Sí, enchúfate la y ponte... Bueno, yo también estoy hecho mierda, pero enchúfate la tú. No llevo... Es que al final no me he traído los molotón ni nada. Si no, no lo hubiera pegado ahí. Detrás del de... No sé cuántos hay, pero detrás de... De los sillones hay. Como una revista ahí. ¿Eh? ¿Dónde está la caja? La comía. Pues nada, le voy a dar con esto y ya está. Hostia, mírale de puntos que hay, tú. Hay un montón, ¿eh? Sí, sí. Esos están todos ahí tirados. Están ahí detrás. Voy a intentar ahí en sigilo, ¿eh? Voy a intentarlo. Sí, parece que... Parece que están ahí, pero uff. Desde aquí no tengo mucho... Desde aquí veo yo a un leñador en el suelo. Sí. Le podría... Es que claro, le va a dar al sofá. Ah, pues no, mira. Luego veo a la enfermera esa, creo que es la que he matado, pero está encima de otra enfermera a la vez. Está la pierna ahí, le veo la piernecilla. Bueno, la levanto. Ahí viene el Quintero. Sí se puede, Quintero. Pero estamos en un tier 5 ahora. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Has visto cómo se le escucha el Quintero ahora? ¿Por qué? Lo he cambiado el micro. Ha puesto el Blue Jet, tío. Blue Jet, el fucking classic. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que este me pegue un guayabés. ¡Ay! ¡Ay, que no puedo pasar! ¡Muérete ya, cabrón! Es un muerto me cago, de verdad, ¿eh? ¡Qué asco! El machete es una mierda. O sea, yo creo que es eso. Que el machete está hecho para... Para sigilo. Pues seguramente, ¿eh? Porque si no, no es normal. Es que esto no, no haces nada con eso. Pues me ha dejado hecho mierda, ¿eh? Pues nada, curate tú tranquilo, tú... Tú ve curándote ahí tranquilito. Yo ahora ya... Te lo estoy ideando, primo. Si es que yo ya estoy a tope, yo ya... Todo, de todo está a tope, de vehículos, de todo. De eso no, pero de eso te van a salir y me los va a dar igual. No, hombre, porque tú al tener puntos... Bueno, si no tienes puntos, no tiene nada que ver. Claro, si no tienes puntos asignados... Claro. En realidad no vale para nada. Bueno, pues otro guantazo me he llevado de gratis. Me quedan 11 balas, ¿eh? Y 58 de vida. Pues entonces ya no hemos pasado esto, claramente. Peligroso, peligroso. A ver. Coloque aquí. Ah, no, porque hay cristales. No vale para nada. Vale, voy en sigilo, ¿eh? Vale. Es que se puede romper el techo, puede romper el suelo... No, es que el techo tiene toda la pinta que se va a romper, ¿no? Ahí tengo ya uno, creo. Había, era un militante. ¡Uy, ni puntos que hay aquí! Esto sí es el techo. 200, ¿eh? Esto sí es el techo, ¿eh? Estoy viendo a otro militar ahí enfrente que me lo puedo cargar. Ah, no, no se ha muerto el cabrón, tío. Pero ahora sí, ¿no? ¡Uy, cómo se cae el espalda! ¡Nu, qué hace! ¿Qué hace con el... ¿Qué hace? ¿Dónde va con el rubber bandi, monstruo? ¡Ay, ay, ay! Alastrándose por el suelo, nota. Mira, yo estoy con 7 flechas... Bueno, ya no, porque este lo recupero. 7 flechas. 8 flechas en total. Y balas todavía tengo 100 y pico, pero voy a dispararle al techo, ¿eh? Vale, esto es una salida, primo. No sé si se podrá abrir esto para tener una salida, ¿sabes? Por si... Mira, ya veros se puede, pero no veo que se pueda. No. Igualmente, fíjate, este edificio es alto, ¿verdad? No sé. Y estamos en la planta cero, ¿sabes? Bueno, que nos queda todavía. Ah, bueno, no porque venimos de arriba, coña. Sí, sí. Vale, vale. Uf, como te caiga todo eso en el techo, primo. Estoy mirando a ver para dónde me puedo ir, porque es que todo es de cristal, todo... Puedes disparar, dejar que se rompa. Ya está, ya se ha... Se ha levantado... Ya nos han escuchado. Dos. ¿Dos no más? No, no, tres. Tres y uno de ellos militar. Bueno, si vienen andando... Sí, pero no sé si el que es militar es feral, ¿eh? No, no es feral. Vale. Toma. Feral no era. Y si fuera, pues míralo. A lo que le ha malido. Bueno, si vamos así, poco a poco... Eso, tío. Hostia, me has escuchado ahí algo raro. A lo menos es la lucir que está ladrando ahí de fondo, creo. No, 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 de aquí. A mi espalda en el juego. Bueno, a ver. Ah, se habrá quedado... ¡Hostia! No veo, Juanca, que salida ha tenido en nota. ¡Ah! ¿Ha sido él otra vez? Oye, 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 oye. No veo lo que viene. Sí, 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 sí. ¡Ahí, primo! Aquí sí nos podemos poner, ¿no? Aquí pasan. Sí, sí, claro que pasan. Tienen dos bloques. Pero bueno, vamos a matarlos. Creo que se buguean, porque hay que agacharse, ¿no? Yo creo que aquí se pueden buguear, ¿no? Yo ya estoy sin curas, Nina. Ahí viene otro. Por supuesto, sí. Estoy sin virote. ¡Ah! Y encima fallo. La madre que te parió. Y ahora que no apunto, a ver, desde la cadera y le meto, ¿eh? Creo que algo. ¡Iguanina! Perfecto. Sigamos lentito. Vamos con el despacito. No, es que ya aquí no pueden salir muchos más. La verdad, ya encontramos curas y cosas buenas. El Juan que ha salido dándolo todo, vaya. A ganar el partido ha salido. Otra revista comida para ti. Toma. Hace un chef impresionante, ¿eh? Ya lo ves. ¿Y esto, primo? Un ascensor para bajar aquí. No hay que ir por ahí ahora. No sé. Aquí tiene pinta que va a haber mandanga, porque... ¿Sabes esto planteado? Bueno, sigilardo y... A ver, espera. Vale. Nada. Vale. Por nube no hay ni loot. A ver, por aquí. Centecita de enfrente. Aquí no. Un poco. Ahí no va, ven. Pues ya está. Pues entonces para allá, para el ascensor. Como bien han dicho. Sí. Ahora. Miedito da a bajar ahí, ¿eh? Ah, que no hay... No, es como un ascensor de esto para subir y bajar un montacarga, a ver. ¿Pones escaleditas? Tengo un bloque nada más, ¿eh? Me hace falta madera ahora. Yo tengo tres. Más mucho. ¿Tres de madera? Entonces ya ves. Entonces ya no hemos pasado el huevo. Espera, que es que vaso. Aquí no estoy haciendo tres más. Vale, vale. Paso. Me espero que... Me van a dar dos guantazos y lo voy a perder. Vaya, que tampoco estoy yo muy convencido, ¿eh? Ni así estoy convencido. ¿No? Ahí creo que no puedo poner los bloques esos. Esto está hecho ahí para joder, ¿eh? Esto no... Sí, sí, sí. A no ser que lo ponga, a ver. Sí se puede, espérate. No te... Uy, 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 uy. Me iba aquí. Susto, Dios mío. ¿Cómo te va de FPS? Aquí bien. Cuando salen muchos zombies es cuando se me viene abajo un poquito. Ah, vale. Un poquito tirando para mucho. Puerta abierta y esto será de acero, ¿no? A ver. Cago en tus muertos, que no le quiero pegar eso, hombre. Ah, mira, no es tan duro. Yo lo rompo. Por lo menos va a prepararme una subida o algo. Poner un bloque ahí, me da igual. Creo que... Me da mucho miedo. Yo no me meto en un tier 5 así, sabiendo cómo va. Y la puta esta mina, tío. Qué asco da. Ya desde aquí. Yo no sé si esto va a funcionar, ¿eh? Pero yo creo que sí, ¿eh? Es un poco chapucero. Yo te espero aquí hasta que funcione. Sí, sí. Hace bien, ¿eh? Yo voy, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Si viene Paquito con curas y balas... Vale. Al fondo hay cuero. Cuero. Fuego. Mira. A ver. ¿Qué hace falta? De todo. Balas y flechas, ¿no? ¿No, primo? Virotes, no flechas. Eso. Bueno, saetas. Y curas. Eso que es un... No, eso es mierda, ¿no? Eso es de mentira. ¿Dónde irán a salir? Aquí va a salir lo más grande y lo sé. Dejad de intentar engañarme con trequiñuelas. El sitio ahí abierto con... Te tiene pintado eso al final ya, de que el Luz gordo está por aquí cerca. Hostia, pues si pudiéramos traer... Si los zombies vienen de allí del fondo... El Luz está ahí, aquí a nuestra derecha. Ah, ya ves. De donde salgan es que no sé dónde van a salir, pero si los pudiéramos llamar la atención, que estén aquí dentro... Mira, ahí hay algo. Espérate, a ver. No, no veo a nadie. Si estuvieran ahí y los llamáramos y salen... Es que van a estar ahí, es que aquí no pueden estar. Es que van a estar donde... Una maqueta cerca, la rueda esa que apaga el fuego, o es cuando van a salir. Pues cojo el Luz este de aquí. No, es la... Que... Que entonces lo del fuego es una mierda, tío. Yo quiero usar eso, el fuego este. Ya, pero ¿cómo lo va a usar? Si tú no puedes pasar por ahora ahí, ¿no? Por eso. Por eso estoy diciéndome que joder, yo quiero, no hay que... Ah, vale. Porque lo que me da... Me da todo el asco. ¿Lo apago o qué? A ver qué pasa. Que van a salir, porque es que queda todavía despeja la zona, ¿no? Es que todavía hay zombies. Ya, se me ha ocurrido una cosa. No va a funcionar mucho, pero... ¿Ponerle un bloque enfrente del fuego? No, pero... Que va, que va. Eso no se puede poner bloque. Yo lo intenté cuando lo descubrí. Estaba intentando poner un bloque aquí al lado de la caja. Ya no me lo sé cómo... No me lo sé qué han pillado, pero... Me falta un bloque para hacer aquí el balcón de la muerte. ¿Ve? Ah, no, tengo, tengo. Pues ya está. Pues apágalo. Dale. Ahí voy. No te muevas, ¿eh? ¡Hostia, cuántos puntos, eh! ¡Hostia, pero no has salido de ahí! ¡Ah! ¡Uni radio a feral! ¡Uni radio a feral! ¡Uy, qué asis! ¡Me voy a caer seguro! ¡Me caigo seguro! ¡No, no, no! Bueno... Me cago, mi puta madre lo que ha salido de ahí. Venga, cuéntate ahí que ahí se lía, ¿eh? Pues me voy a poner aquí en el... ¿Dónde estás? Yo no sé dónde me he venido, ¿eh? Yo me he venido para arriba. Aquí. Detrás de la ventana. Aquí estoy. Pero espérate, aquí no pueden subir, ¿no? Por aquí. ¿Que no? A ver, por ahora no está subiendo ni uno. Hostia, era un feral irradiado, tú. No, no, no. Es que han salido por delante y por detrás. Mira cuántos puntos hay abajo, tío. Es que además no sé de dónde han salido, pa' colmo. Es que no me he enterado de dónde han salido. Esos respawnean y ya está, cuando le da esa mierda, seguro. Parecía todo de hormigón y de pronto han... Qué locura, tú. Yo me he visto muerto ahí ya, la verdad. No es más que hemos podido... Además, es el momento ese que digo, esto ahora me voy a quedar pillado, lo típico. Y ala, voy a dormir. Una menos. Está nada más que quedan 25 más. En cuanto me detestes que vienen para acá, ahora mismo no me están detectando y están dando vueltas por ahí, por rompiendo. Locos perdidos, sin saber lo que... Claro. Pero en cuanto yo toque el suelo, como ahora... Miedo me de... Tío, es que son demasiados puntos, tío. Son muchísimos, tío. Yo me he bajado, ¿eh? Dale. Este toque no se puede ni cerrar, tío. ¿Pero qué pasa? ¿No van a por ti o qué? Ah, a ver, si aquí está la salida, tío. Entonces no pueden venir, ¿eh? Por cualquier lado, ¿eh? ¡Ay, que están aquí arriba, primo! No, bromas, ¿eh? Me van a reventar. Ah, me van a reventar a mí. He bajado, primo. ¿Dónde está la salida? A la calle, nada más salida está. Para la derecha y a ver si podemos hacer algo. Cuidado, que vienen por ahí. Mira un maquillaje, lo has dicho tú. He mirado para... Ahí, mira, ahí está el irradiado. Un feral, ¿eh? Sí, es un irradiado que va a salir por la ventana esa de la derecha. Si lo podemos matar, meo. Yo es que no tengo bala, ya. Yo estoy desperdiciando como un filipollas. Ya chiqui. ¡Hostia, me matan, me matan, me matan! Uy, 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 yo me voy. Es que es el final de la misión, de ator coraje, pero... Sí, sí. A ver si aguantamos. El Quintero dice que está ahí, a ver si... Es que no es lo que viene ahí, tío. ¡Un perro, un lobo, un algo! Yo me monto en la moto y me voy. ¡Ay, que me ha mordido el culo! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, en realidad! ¿Otra vez va a morir Quintero solo? No, 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 no. Espérate, espérate, tengo una idea. ¿Ha matado al bicho? ¿Al perro? El perro se ha metido para adentro. ¿Pero eso qué es? ¿Un lobo, no? ¿Qué coño es eso? Sí, un lobo, un lobo. No veo lo que está saliendo, Quintero. Vete, ¿qué coño haces? ¡Mira el verde ese! ¡Ah, el verde! ¡Hostia, me ha dejado 25! No ve que hostia me ha pegado. ¿Qué, estoy sangrando o me muero? No me lo creo, tío. Sangrando encima de la moto, tío. Tenía yo aquí un botiquín. Me ha pegado una colleja encima de la moto y claro, cuando estás en la moto no te sale ni el icono de sangrado. Ya has visto que me ha bajado la vida. No, ve tío. Te has ido para ello, ahí está rayado. Claro, lo he intentado atropellar. Atropellado. Yo estaba atropellando. Como he visto que la moto estaba al 90 y pico de vida, digo, entonces he atropellado unos cuantos. Pero claro, ese me ha pegado una hostia. Me ha pegado, me ha pillado el vuelo, el cabrón. Dame un botiquín, Quintero, tíramelo. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Un poco dramático, ¿verdad? Pero bueno, yo me lo busqué, así que es lo que hay. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Bye.